Hola Nintenderos, bienvenidos a este review de la aplicación de YouTube que salió para Nintendo 3DS y que ya pueden descargar gratuitamente desde la eShop veamos, vamos a ver como está la aplicación, que tan buena es aquí está cargando veamos cuanto tarda unos, que será tardó como unos 7 segundos creo yo en la primera pantalla, en la pantalla de arriba nos muestra el logo de YouTube y en la pantalla de abajo simplemente nos muestra unos videos famosos, populares más bien veamos que hay por aquí y bueno el logo aquí veamos que es este botón este botón nos muestra más opciones urrele, ya le piqué donde no ok, me voy a regresar mmm, quiero regresar, ahí está ok, presionando el botón B es regresar y bueno, una vez que presione este icono de aquí me muestra un menú para, bueno, con los videos de música los videos de deportes, los videos de juegos, etcétera y algunos canales, etcétera también me permite acceder para hacer login con mi propia cuenta, aquí está correo electrónico, contraseña y bueno, pero yo no quiero, así que voy a regresar presionando el botón B y presionando el botón A este, recorremos las páginas hacia el frente el botón de búsqueda vamos a buscar algún video veamos una actualización ya lo estoy escribiendo mal nintendo eShop bueno, ya lo pusimos hay que presionar, parece ser que este botón para que empiece a buscar así es, hay que presionarlo y bueno, aquí ya están algunos de los videos que he hecho y que lanzo cada semana para ver las actualizaciones de la nintendo eShop y aquí está un video en la parte de arriba se muestra el video se muestra si, el video principalmente en la parte de abajo en la pantalla de abajo se muestra la reproducción el tiempo de reproducción del video vemos aquí también que tenemos el dedo pulgar de me gusta y el de no me gusta y creo que este es el de agregarlo a favoritos agregar el video a favoritos y bueno, aquí nos muestra unos videos relacionados de hecho me muestra muchos videos relacionados del canal a excepción de este aquí también tenemos la opción para subtítulos pero esta opción esta opción ahorita está desactivada porque yo no tengo subtítulos en mis videos recordemos que el 3DS no reproduce en HD entonces lo único que puede hacer es transmitir creo yo que a 480p o no sé si realmente o I CA480i veo que la calidad no es tan buena le hace falta veamos que tenemos este botón aquí veamos que hace ok nos despliega los detalles del video la descripción del video aquí está la descripción del video también nos muestra la cantidad de reproducciones el día que se subió y la cantidad de me gustas muy bien por eso veamos que hace este botoncito de aquí lo que hizo fue ocultarme las opciones de me gusta no me gusta y el signo de más veamos que más tiene había una opción ah si a ver vamos a entrar a un canal vamos a entrar al canal vamos a ver como nos muestra los canales bueno es algo distinto a como nos muestra los canales en en cualquier navegador en internet en computadora y bueno aquí nos muestra todos los videos que tengo las listas de reproducción y nos muestra el video principal y tengo que hacer clic para que empiece a reproducirlo accedió al video más bien y ahí está y si prácticamente la calidad comienza comienza muy pixeleado el video no sé por qué comienza muy muy pixeleado muy feo no es mi conexión a internet mi conexión a internet es muy buena así que dudo mucho que sea eso y bueno entonces vamos a regresar con el botón B este tenemos lo que son feed videos y este botón no sé qué es acerca de y buscarme esas opciones y prácticamente creo que es todo en base a la aplicación de youtube no le veo más acciones por hacer a ver veamos qué pasa si entramos aquí a configuración ok simplemente es este configuración con el idioma la ubicación de modo seguridad a ver qué es esto establecer conexión con tv introducir código de sincronización cómo conectar tu tv vea la aplicación de youtube en tu tv o consola de juegos en configuración busca la opción sincronizar dispositivo ingresa el código de sincronización y nombra la tv que sincronizas por ejemplo cocina dormitorio veamos este entonces al parecer puedo sincronizar esta aplicación con la televisión o con el wii u porque menciona la consola de juegos voy a intentar hacerlo y bueno este voy a interrumpir este video para este para mostrarles cómo cómo es la cuál es la configuración para qué sirve la configuración de de conectar el 3ds con el wii u de hecho creo que sería la primer conexión entre el 3ds y el wii u vamos a ver qué tal qué tal está en la consola wii u he iniciado el programa youtube la aplicación de youtube y me pidió actualizar no sé si la actualización se tenga que hacer porque salió la la nueva aplicación en el 3ds desconozco si esa sea la razón de la actualización pero bueno este a mí me pidió actualizar y me esperaría ya está iniciando la aplicación de youtube ya no más esperamos a que comience que cargue completamente el programa para hacer la configuración de nintendo 3ds con el wii u para ver si es posible veamos entonces bueno estamos aquí en la aplicación de youtube aquí tengo el control me dice que debo ir a la aplicación de youtube en tu tsb o consola de juegos ya lo hice y luego en configuración busca la opción en configuración busca la opción sincronizar dispositivo entonces debería ir a configuración que supongo que está aquí sincronizar dispositivo entonces dice ve a youtube.com diagonal pair y escribe este número 0 escanea no sé que sea eso ingrese el código de sincronización a ver entonces debo escribir el número el número ese que me aparece aquí lo debo introducir aquí en el intento 3ds en el cual es 6 7 6 9 3 6 1 136 ya le pongo agregar estableciendo conexión aquí está me dice televisor agregado correctamente ya puedes mirar videos en tu televisor reproduce videos más populares mis tv ahí me dice una mis tv una conectado y veamos aquí ok en la televisión me apareció un icono que decía mobile pero ya desapareció aún la pantalla sigue así en negro bueno vamos a ver a ver qué onda vamos a aplicarle aquí a ver si se reproduce un video en la televisión así es se reprodució se empezó a reproducir un un video en la página digo en la televisión se empezó a reproducir un video y acá no muestra el video acá solamente muestra el tiempo y puedo ver todos los videos los detalles y videos sugeridos y eso es todo y aquí creo que esta es una nueva opción que viene con esta actualización de youtube esta opción es es nueva y hablo de esta opción de poder ver videos en el wii u gamepad lo cual es muy padre porque igual si no quieres ver los videos en la televisión y nada más en el wii u gamepad pues pues mucho mejor a veces a veces nada más bueno esta opción yo la quería desde hace mucho porque a veces estás de noche y quieres ver videos y pues como que la tele no y entonces quieres ver en tu control los videos y pues esto es perfecto entonces bueno muchas gracias por ver el video el review de youtube lo cual lo considero una aplicación normal quizás por sobre todo porque la sobre todo porque la la interacción aquí no es muy buena que digamos quizás le hace falta bueno pues pues así así es y esperemos que 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 pues saquen quizás después una actualización en la cual en la cual pues la mejoren saquen nuevas opciones una mejor interfaz y también que sea un poquito más rápida y bueno suscríbanse al canal si no lo han hecho denle like al video si les gustó y hagan cualquier comentario para conocer sus opiniones dudas o cualquier otra cosa entonces nos vemos en otro video bye algo que me faltó mencionar es que cuando ya se hace la sincronización este icono de aquí aparece y nos permite elegir en donde reproducimos nuestro video y pues elegimos o Wii U o el Nintendo 3DS el Nintendo 3DS es el que dice este dispositivo si le ponemos este dispositivo nos lo va a reproducir aquí en el en el en el Nintendo 3DS 3DS y si le pongo reproducir en el Wii bueno ahorita vean ahorita se está reproduciendo en el 3DS en la pantalla no aparece absolutamente nada más que el logo de YouTube y aquí aparece esto en el Wii U Gamepad entonces le voy a poner reproducir en el Wii U y ya no se reproduce aquí en el 3DS ya no y aparece eso en la televisión aparece el video y aquí en el Wii U Gamepad aparece también el video